¡Muy bien, gozado! ¡Ay, bebozado! ¡Que la rumba! ¡La huele! ¡Y contigo! ¡Corela! ¡Pasando domingo! ¿Qué quieres que voy yo? ¡Y es que me voy yo contigo! ¡Así que me pare el equipaje! ¡Sale que nos fuimos de viaje! ¡Baila mi morena! ¡Ese es mi salvaje! ¡Bete mi coraje! ¡Viva el beperraje! ¡Ajá, jodale! ¡Tengo como pala y de mala! ¡Sale que nos conociera en la dominicana! ¡Nace el tiempo de rico barca! ¡Ajumar de puta para! ¡Muy bien, por ese lugar nos vamos a seguir! ¡Que nos vamos con la tica americana de partida! ¡Usted es el político de la cárcel! ¡Viva el beperraje! ¡Viva el beperraje! ¡Y no para alguien! ¡Viva el beperraje! ¡Viva el beperraje! ¡Y no para alguien! ¡Viva el beperraje! ¡Y no para alguien!